Los que se manifestaron también en la ciudad de Tijuana fueron los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Segunda Sección. Ellos pedían la destitución o la renuncia de la dirigente nacional, Elba Ester Gordillo. Los maestros partieron del Centro Cultural Tijuana hasta las instalaciones de la Garita Internacional de San Isidro, donde por espacio de hora y media mantuvieron bloqueadas las instalaciones. Ahí también los maestros, pues molestos por la situación, pues manifestaron que estarían al pendiente de las autoridades estatales para que también les resuelva su situación, aprovechando también manifestarse por la ley del Issste. Los maestros, por espacio, les repito, de hora y media estuvieron bloqueando el acceso a la Garita de San Isidro para cruzar por los carriles izquierdo y derecho, lo que causó molestia entre los automovilistas que tuvieron que ser desviados algunas cuadras antes. Posteriormente de esta manifestación, los maestros se retiraron tranquilamente sin que se registrara incidente alguno. Lo que viene a causar la manifestación de estos maestros es que, pues, origina que bajen el turismo a nuestro estado debido a que, pues, al enterarse de que hay manifestaciones, muchos optan por no venir a Baja California y, por lo tanto, muchos que vienen a Baja California lo hacen aquí a playas de Rosarito. Y esto, pues, llega a motivar que las ventas vayan a la baja. Porque, aparte, se le dio mucha difusión, afortunadamente, con tiempo, de los planes que tenían los maestros. Llegó en un momento a eso de las, que serían 10, 11 de la mañana, en que estaban contemplando posponer, a las 10 de la mañana, que tenían contemplado posponer la manifestación por una reunión con autoridades del gobierno del estado. Finalmente, a los 20 minutos, optaron por tomar la avenida Paseo de los Héroes, que está ahí en zona Río, hasta irse. Y, pues, también los automovilistas que van cruzando hacia Estados Unidos, que van a trabajar, pues, se manifestan molestos por esta situación, ya que aseguran que ellos no tienen culpa alguna, ¿no? Y, más aún, de que, pues, los hijos, nuestros hijos que acuden a las escuelas, pues, llegan. Y, con la novedad de que no hay clases, sin embargo, las autoridades informaron que serán descontado el día a los maestros que hayan faltado.